Frequency Music Producciones Nexus Disco Móvil La Imponente de Centroamérica Monster DJ El Salvador El monstruo del beat Seguí con tu mirada Mirada que me derritió Continuaré con esos ojos Que me hicieron creer Que todavía el amor existe En ellos lo puede ver Dime Si estoy fallando Describirte ¿Por qué? Nunca se lo ha dicho a nadie Así te pedí No cambies Así te soñé A detalle Complexos para mí Son el reflejo de lo más perfecto Que conocí Así te pedí No quiero a nadie más No, no me interesa a nadie Quiero aclarar todas tus dudas Que mi consuelo sea tu abrigo Que mi amor sea tu confidente Amante y mejor amigo Contigo soy como la luna Tú eres el sol Tú eres el sol que me ilumina Que me da luz Me da calor Mientras orbito alrededor De tu cintura Dime Si estoy fallando Describirte Porque nunca se lo ha dicho a nadie Así te pedí No cambies Así te soñé A detalle Que el complejo para mí Es un reflejo de lo más perfecto Que conocí Así te pedí No quiero a nadie más Así te pedí Así te soñé A detalle A detalle Tus complejos para mí Son el reflejo de lo más perfecto Que conocí Así te pedí No quiero a nadie más No, no me interesa a nadie Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte Una y mil veces Tengo ganas que todo se entere Si existe suerte La mía es quererte Si te falta vida Yo te la daría Si un día tú me faltas Yo no sé qué haría Porque eres el principio Y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Soy lo único que quiero Y eres tú Tengo ganas de que no me sueltes Que lentamente El tiempo huele Yo no muero por un malo y ser Que un beso llegue Como el sol y te despierte Si existe suerte Si te falta vida Yo te la daría Si un día tú me faltas Yo no sé qué haría Porque eres el principio Y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? ¿Qué importa el mundo entero? Yo no sé qué importa el mundo entero Y lo único que quiero Eres tú Solo tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? 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 No sé qué es lo que hice En otras vidas ¿A quién tuve que salvar? ¿Para qué me salvaras tú? Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé Qué fue Que es lo que hice, que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí, solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tanto es fiel agua que bebiste en el cierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé No sé si yo te encontré O si me encontraste en mí No sé No sé Qué fue Que es lo que hice, que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios, que es cosa de Dios Cuando temí, solo puedo agradecer Lo que suceder Lo que suceder Lo que sucedió para poderte merecer No sé No sé No sé Que es lo que hice, que no lo puedo creer No sé No sé Podría jurar No sé No sé No sé No sé No sé Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo en aquella vez Cuando te besé Te hice mi mujer Te hice tocar el cielo La llamada de Lucifer Pues son las horas, los minutos Y mis ganas de encontrarte Se hacen más grandes Yeah Tu sentimiento diminuto Que dejó mi amor con hambre Inaceptable Lo sé Siento un vacío dentro de mí Nunca había ganado lo por ti Esto no era lo que yo pedí Sin embargo Todo me recuerda a ti Siento un vacío dentro de mí Nunca había ganado lo por ti Esto no era lo que yo pedí Sin embargo Todo me recuerda a ti Usted se me llevó la vida Frequency Music Producciones Y se ha clavado aquí en mis huesos El dolor con esta angustia y esta sed Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Aquí ahí está pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Que el miedo te causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha descansado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe que se siente en verte No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe De verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido yo Usted me fría Y su maldad Y su maldad me hiela el alma 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 Y sabes que supe de ti Te mentiría si te digo que no enloquecí No lo creí, dime qué le iba a decir Que íbamos a coincidir Vida, si sientes tú tan mal que yo tan gris Los colores aparecen si estás junto a mí Eres pa' mí, no hay tiempo pa' fingir Hay que disfrutarnos como si no hubiera un fin Te quiero confesar Que es ganarte cerca y es necesidad No eras parte del plan Pero estoy seguro que esto no es casualidad No es más que la verdad Te busco defectos y no los puedo encontrar No es por hablar de más Pero lo que tienes no lo he visto en nadie más Nadie más Y nadie más Y nadie más A mis labios lo entendía Hasta que tu alcance junto con la mía Lo bien que me haces sentir No como de otros pasos para ser feliz Hay que volar el tiempo Y que cada segundo se nos pase más lento No, 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 no Y que si estás de teo Sé que cada momento contigo es vía No, 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 no Y quiero confesar Que hay que necesitar Pero es parte del plan Pero estoy seguro que esto no es casualidad No es más que la verdad Te busco de afectos y no los puedo encontrar No es por hablarte más Pero lo que tienes no lo ves para nadie más Te quiero confesar Que en mi necesidad ya es necesidad Pero es parte del plan Pero estoy seguro que esto no es casualidad No es más que la verdad Te busco de afectos y no los puedo encontrar No es por hablarte más Pero lo que tienes no lo ves para nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Que supe de ti Te mentiría si te digo que no enloquecí Búscame en Facebook como Monster DJ El Salvador Y regálanos tu like En el momento exacto tú llegaste Un juego del destino Te aferraste Me fuiste tú Me fuiste tú Que me vistió de buena suerte Tu mirada dulcemente me cambió Me volviste transparente Y encontré el amor Tú te enseñaste a caminar en medio de la nada En el peligro y el dolor Sembras una esperanza La misma sangre corre en nuestro corazón Fuiste tú En el momento exacto tú llegaste Mi mundo sin palabras Lo llenaste Lo llenaste Con tu luz Un ángel que hubo entre mis manos Y el cielo azulado Fuiste tú Siempre tú Siempre tú Tú me enseñaste a caminar en medio de la nada Y en el peligro y el dolor Sembras una esperanza La misma sangre corre en nuestro corazón Fuiste tú Estoy seguro Estoy seguro Que no existe otro camino Que tú eres mi destino Solo tú Enseñaste a caminar en medio de la nada Y en el peligro y el dolor Sembras una esperanza Y en el peligro y el dolor Es mi sangre corre en nuestro corazón Solo tú Solo tú Solo tú Como espera la tierra en el campo Que caiga la lluvia Como espera en las hojas del mango El perfume del sol Como sopla la brisa después de que pase el verano Así espero Así espero con calma volver a tener tu querer Volver Como esperan los pájaros juntos Y al contracanto Volver Esa vida que espera en el nido Para nacer Como el cielo que espera la nube Porque es su manto Así espero con calma Así espero con calma volver a tener tu querer Volver con calma Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no me sonrisa Frequency Music Producciones Como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y como duele Y como duele Quieres tanto Y como duele Y fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar lo que así tiempo se perdió ¿Por qué nos duele tanta distancia? Tengir que todo está perfecto Mientras sientes que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama ¿Cómo fue? Monster DJ, El Salvador, el monstruo del beat